El día de ayer se informó sobre un nuevo incendio en el municipio de Pinal de Amoles, el cual ya había arrasado con varias hectáreas de pastizales y arboledas. Este incendio se originó muy cerca de la comunidad de Temazcales, donde la población alertó al Departamento de Protección Civil, quien a su vez pidió apoyo a las autoridades como CONAFOR, Grupo Ecológico, Bomberos, Brigadistas, entre otros, para sofocar el incendio que duró aproximadamente dos días desde el domingo pasado y fue por la tarde de ayer, 20 de abril, que con la ayuda de más de 100 personas, se logró que el fuego dejara de avanzar y se cuidó que no surgieran nuevos brotes. Este incendio alcanzó una vivienda, la cual fue consumida, pero afortunadamente, reportan los vecinos, no habitaba nadie en el domicilio. Según el reporte realizado por el Departamento de Protección Civil de Pinal de Amoles, al Departamento de Comunicación Social, CONAFOR contribuyó con nueve personas y un vehículo, Sedena, 32 y tres vehículos, Guardia Nacional, tres personas y un vehículo, CDA, ocho personas y cuatro vehículos, Seguridad Pública, 17 elementos y tres vehículos. Son 15 hectáreas aparentemente afectadas, sin embargo, el estudio de los daños en la superficie quedan pendientes, así como también que fue lo que lo originó. Pedro, mira, el incendio fue sofocado ayer a las 12 horas, gracias a la participación, bueno, a la oportuna y rápida participación de todos los dependientes, que dan a todos de manera muy efectiva, para evitar que ya hay que hacer cuantos incendios que quedaron en el municipio, fuera controlado de manera rápida, sin que afectara a más situaciones. En esta ocasión estuvieron CONAFOR, Sedena, Cenea, por supuesto al frente, Protección Civil de Finan de Amores y Seguridad Pública de Finan de Amores, además estuvieron por ahí, en los comentarios ahí de la comunidad, eso fue, yo creo que la ventaja para poder darle un día real. Entiendo que en total consumió 15 hectáreas de árbol de manto real y para que tal, también por ahí afectó alguna vivienda, pero esta estaba deshabitada, ya hace muchos años, o sea, no, nada digamos que abandonada. Por lo que se le sigue insistiendo a la población a que no realicen fogatas, quemas o jueguen con fuego, ya que en esta época de intenso calor, es muy fácil que el fuego se extienda y consuman los bosques que son patrimonio de todos. Informo para Noticias RTQ, Pedro Sierra.